Un cordialísimo saludo a todos. Hoy tengo un invitado muy especial, un ídolo de Millonarios. Un hombre que dejó una huella que seguramente muchos han querido seguir. Fue un excelente jugador. Llegó sin tanta bulla y llegó nada más y nada menos que para reemplazar a Juan Gilberto Funes. Se trata de Eduardo Oscar El Pájaro Juárez. El técnico de Millonarios del 86 era Eduardo Oscar. Y cuando llega Eduardo, él es el técnico, y dice, mira que te vamos a traer al Pájaro Juárez. Y dice Eduardo, pero ¿cómo me van a cambiar un búfalo por un pájaro? Fue de esas cosas que quedó en el ambiente. Lo cierto es que ese pájaro iba a volar muy lejos, muy lejos. Quiero presentarlo a Eduardo primero y luego vamos a ir conversando de fútbol. La idea es que hagamos de esto una charla amena donde Eduardo nos cuente de su vida, de sus logros. Y que podamos entrar un poco en esa intimidad que ustedes quieren conocer. Que no se entere la DIAN, Guillermo. Eso vamos a buscar que no. Pero de verdad, Eduardo, un gustazo tenerte acá. Esto es mío. Y bueno, vamos a conversar un poco de tus inicios. Tú eres de Tucumán. Yo soy de Jujuy. Ah, tú eres de Jujuy. Yo estudiaba en un colegio de curas que se le daba mucha prioridad al deporte. Ajá. En eso estábamos en el fútbol. Del colegio pasé a jugar en un club que se llama Cuyaya en el pueblo mío. La idea en mi familia, en mi mamá, en mi papá siempre fue de que yo estudie. Me brindaron... ¿En la época era totalmente normal? Era normal y era hasta obligatorio. Sí, claro. Y era hasta obligatorio. El vago era el que jugaba fútbol. Entonces, el fútbol no era bien visto. No era... Entonces, lo que yo quería estudiar y que estudié abogacía, derecho, no había en el pueblo mío. Entonces, me tuve que ir a Tucumán a estudiar. En Tucumán estuve como un año, año y pico sin jugar fútbol, dedicado al estudio. Al estudio. Y después apareció un amigo, porque jugábamos nosotros en los intercursos en la facultad y después los interfacultades. Apareció un amigo y me dijo, mira, ¿querés ir a jugar a un equipo, probar? Y fui a un equipo que se llama San Pablo de Tucumán. Me hicieron quedar de una. El técnico era un exjugador de fútbol, Lito Espeche, que había sido hasta selección argentina. Y bueno, empecé ahí a jugar y ya era fútbol y estudio. Y en ese orden. Compaginar, sí. Y en ese orden. La prioridad era el estudio. Entonces, bueno, empecé ahí. Y después surgió otro equipo que se llama San Lorenzo de Alén en Catamarca, que es otra ciudad. Fui y jugué dos o tres meses. Entonces, volví a Tucumán y jugué en un equipo que se llama Concepción de Tucumán. Más conocido, ¿no? Ahí jugué con el Oso Laya, que después vino al Bucaramanga, al Cale. Centro delantero. Centro delantero también. Y yo volví. Y yo volví. Ahí compartimos con el Oso. Jugamos un año. Y ese es un equipo de donde Galvan Rey. Galvan Rey jugó en Concepción y es de Concepción de Tucumán. De ahí vino, ¿no? De ahí vino. De ahí vino. Entonces, de ahí ya. O sea, a mí me pasaron las cosas hasta rápido y la más rara. Porque yo estaba en Concepción de Tucumán y un día me manda a buscar el presidente de San Martín de Tucumán, que era el ingeniero Natalio Mirki. Y me sentó así y me dijo, bueno, usted va a ganar 500 dólares por mes y 5 mil de prima en el año. Y le dije, pero ingeniero, yo tengo, ya está arreglado usted jugador de San Martín. Y así. O sí o sí, empieza aquí. Y empecé en San Martín de Tucumán. Entonces, de ahí viene lo mío después, lo de millonario. Y... Pero, ¿en el equipo en San Martín juegas durante algún tiempo, en primera? Un año. No llegamos a primera. ¿Eras el goleador? Era el goleador, jugábamos la liga local. Y de ahí viene, o sea, iba en el año 86, después viene el primer Nacional B en Argentina. Entonces, nosotros estábamos peleando para ese ascenso. Se integra todo el país, ¿no? En San Martín de Tucumán, tuve de compañero, por ejemplo, a Roque Martínez. Que había jugado en el Tolínima. Sí, un volante. Que había venido con Roldán. Sí, con Leopoldo Jacinto. Entonces, con Eusebio Jacinto Roldán. Eusebio, Eusebio, sí. Bueno, y eso, o sea, de San Martín me sale lo de millonario. Que lo de millonario, y yo siempre lo cuento, fue una cosa que... de no creer. Fue, sí, porque fue una situación bien particular. O sea, una situación que hasta el día de hoy, o sea, siempre mi papá me sabía decir. La Virgen aparece una sola vez. Los ángeles también. Vos verás si le rezás o no. Y a mí se me apareció la Virgen en un partido, en un partido de fútbol. O sea, una cosa que... En ese momento pensabas en que ibas a seguir con el equipo, a luchar en el pueblo, pero esto parece como... Yo lo tenía, o sea, de técnico a Guillermo Reynoso, que, bueno, tenía un gran afecto él hacia mí, yo hacia él. Es jugador de América, el Tolínima. Yo lo tenía de técnico, estaba en mi zona de confort, no tenía problemas. Ganabas más o menos bien, tranquilo. Yo era titular, estaba en un equipo grande del interior. Claro, en la región, por supuesto. San Martín de Tucumán es un equipo grande. Y un día apareció. Apareció. Estás en un partido, se juega el partido, no sabes que te están mirando, nada parecido. Pero, digamos, era el clásico, San Martín, Atlético Tucumán. Y, digamos, yo veía, lo había visto a Argentino Junior jugar contra el América de Cali, una final de Copa Libertadores. Y, bueno, yo estaba jugando en un partido y, para explicar un poco a todos, Millonario lo había vendido a Funes a River. A ver, don Guillermo Gómez, que era el directivo que había ido de Millonario, estaba buscando un reemplazo de Funes. Y un empresario, Carlos Quieto, que es un empresario muy famoso acá en Colombia, pues trajo muchísimos jugadores y a todos lados. Entonces, le dijo, mirá, hay dos jugadores para ver en Tucumán. Uno es Aredes y el otro es Apud, que juegan en Atlético Tucumán. Aredes era, que después vino y jugó en Cali. Al diaporteo a Cali, sí. Y jugó en Chile. Y Apud, que jugó en Boca. Y don Guillermo Gómez fue a ver el partido. Un domingo, de invierno me acuerdo. Y fue a ver el partido. El clásico era Atlético Tucumán-San Martín. Entonces, fue a ver los dos jugadores. ¿Que le habían recomendado? Que le habían recomendado. Íbamos ganando 1 a 0. Yo meto el gol en el primer tiempo, la cancha llena. Y cuando termina el primer tiempo, le preguntan a Guillermo Gómez, Carlos Quieto, todo. Y, ¿qué le parecieron los dos jugadores de Atlético Tucumán? Dijo, no, a mí me gusta el 9 de San Martín de Tucumán. Vinieron los directivos. Estaba viendo el partido. Estaba viendo el partido. Vinieron los directivos de San Martín. Empezaron a hablar de cosas, de plata, que esto, que lo otro. Los directivos de San Martín salieron del estadio de Atlético Tucumán y se fueron hasta el estadio de San Martín a buscar los papeles. Cuando volvieron ya iban 20, 30 minutos el segundo tiempo y firmaron papeles y todo. La cuestión que terminó el partido, llegó al vestuario y el técnico Reynoso, que lo conocía Don Guillermo porque habían hecho o se habían hablado por el tema de Falcioni antes de que venga a la América y todo. Reynoso siempre tuvo vínculos desde que se fue de la América, porque él juega en América y siempre mantuvo los vínculos con el fútbol colombiano. Siempre. No se desprendió nunca. Y además él fue el que bajó del bus a Wilmington Ortiz en la ciudad de Cali. Cuando Wilmington fue a probar, el que lo bajó fue Guillermo César Reynoso. Y entonces viene el profe, o sea, Don Guillermo Reynoso y me dice Eh, pájaro, te vení que te quiero presentar, el señor Guillermo Gómez, directivo de Millonario, Carlos Quieto, el empresario, y dice, bueno, te vendieron a Colombia. Yo me estaba sacando la camiseta y le digo, ¿cómo que me vendieron a Colombia? ¿En un partido? ¿En el transcurso del partido te vendieron? En el partido, claro, me vendieron. Por eso te digo que cuando aparece la... Sí, sí, la sorpresa maravillosa. La sorpresa. Y bueno, yo quedé sorprendido, lo saludé a Don Guillermo, y dice, bueno, este, no, no, ya te compramos, mañana tenés que estar en Buenos Aires para hacer los papeles. Y arreglar el contrato y todas esas hierbas. Y al otro día, a las 10, 11 de la mañana, busqué el pasaje y a las 6 de la tarde ya estaba viajando a Buenos Aires. Y el día martes ya me vi con Don Guillermo, que arreglé el contrato y... O sea, cambió todo, cambió toda mi vida. ¿Tu mundo cambia de un día para otro? Cambió todo. Todo, todo, todo. Yo estaba en San Martín. Ahora, ¿qué sabías de Colombia? ¿Qué? ¿La expectativa, sí? Bueno, voy a Colombia. ¿Y qué, 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 qué pasaba en Colombia? ¿A quién conocías de acá o...? No, yo no conocía a nadie. ¿Qué expectativa, a nadie? Porque yo estaba en el interior de Argentina. Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Mucho menos. Entonces... ¿Pero qué sensación te daba? ¿Coloquio, un país, otro país, otra gente? Lo que sí sabía que en ese momento en Colombia había jugadores de gran nivel. De muy buen nivel. De gran nivel. ¿Por qué había jugadores de gran nivel? Porque había plata. Sí, indiscutiblemente. Mucho. La plata, bien o mal, de dónde venía o no venía, daba a cada equipo la posibilidad de tener grandes jugadores. Eso es así. Entonces, yo había visto ese año, el 85... La final de Argentinos América. Argentinos América. Entonces, vos lo veías que estaba el flaco... Ese fue el día que Tony votó el gol, el penal, ¿no? El penal. El quinto penal, Tony de Ávila. Entonces, yo veía que estaba Flaco Gareca, estaba Aquino, estaba Bataglia, estaba Cabaña, estaba Falcioni. Eran jugadores de gran categoría. De gran categoría. Estaba en Argentinos Junior el Panza Videla. Silvano Espíndola había estado hasta antes. Entonces, bueno, yo decía, y después uno se enteraba de los jugadores que venían a Colombia. Colombia en ese momento era, a ver, cómo te diría, como la Premier League de Sudamérica. Eran los que mejor pagaban. Sí, indiscutiblemente. Y yo cambié mi mundo de un día para el otro. Vivíamos un segundo dorado, de alguna manera. Yo siempre digo, yo siempre digo, tuve la suerte y la fortuna de jugar en el segundo dorado. Y en esto coincidimos con Hernán Peláez. Por la calidad de jugadores que había. El correo de selección, eran uruguayos, argentinos. Vos, cada equipo tenía... Dos o tres referentes, sí. O sea, y en esa época creo que se podía, y vos lo debes saber mejor que yo, porque hacías todo eso. Había cinco jugadores en campo y cuatro extranjeros. Que tenían que jugar o tenían que... Perdón, podías inscribir cinco y jugaban cuatro. En ese momento jugaban... Sí, no me puede refutar, Guillermo. Cuatro, sí. No, no, hay una foto de Mineros allí, donde están los cuatro extranjeros. O sea, que eran Videla, Banemirac... Cousilla y mi persona. ¿Y tú? Los cuatro. Y el suplente era Juan Carlos Díaz. Sí, Juan Carlos entraba y salía. Y en esa época, como yo digo siempre, jugar en el fútbol colombiano no jugaba cualquiera. No jugaba cualquiera. ¿Por qué? Porque así como podía haber poder económico, como había, si vos venías y no rendías, te devolvían a los tres, cuatro meses. Claro. Y pasó con compañero mío. Pasó con Salomón. De tres meses. Acordate. El arquero. Changito Godoy. Pasó con Bobadilla. Pero Bobadilla se fue por otra cosa. Pero se fue. Sí, se marchó. O sea... Crack, ese era crack, ¿no? Era crack. Oh, hombre. Era el 10 de la selección paraguaya y el de Olimpia. Sí, sí, sí. O sea, eran jugadores que... De primerísimo nivel había otras situaciones allí que no viene al caso a tratar, pero... Pero no se valoraba eso y decía, se va, se va. Ah, sí, se fue. Y se fue un grande. Y se fue. Entonces, el poder económico que había en Colombia te permitía traer jugadores. Y sumado a eso, acordate que en esa época creo que había 16 equipos. Acordate que en esa época entraban 11 a la cancha y había 3 o 4 en el banco. ¿Te acordás? Sí, claro. Se inscribían 14 jugadores, creo que era. Entraban 2. Entraban 2. Entonces, para el jugador colombiano era muy difícil jugar. Muchos se quedaron en el camino, muchos buenos jugadores. Y los que jugaban eran muy buenos. Sí, claro. El millonario, el equipo del cual estamos hablando, estaba el del 87, por ejemplo. Un equipo que tenía Estrada, estabas tú, estaba Rubén Darío Hernández, estaba Arnoldo, estaba Miguel. El Nano Prince. Un equipo, el flaco. Un equipo que era muy consistente, pero América también tenía un equipo muy fuerte. Y Nacional igual. Y Junior ganar en Barranquilla era muy complicado. Nacional. O sea, yo siempre tengo esta visión. La pueden compartir o no, pueden estar de acuerdo o no. Yo siempre tengo esta visión. Nacional se hizo grande cuando nos ganó el partido acá de Copa Libertadores. Después de ese suceso. Después de eso. Porque hasta ahí Nacional llevaba 5 o 6 títulos. Nada más. Y nosotros siempre parecíamos superiores a Nacional. Y tenía jugadores extranjeros que después cuando llega Pacho, que Pacho le da el sentimiento patriótico. Los limpió a todos. El último que se jugó fue Paz del Uruguayo. Y dejó a todos colombianos. Tapaba a Lorenzo Carrable. También se fue. Un hombre de 600 partidos se fue también. Se fueron todos. Entonces, Pacho fue el que le dio el nacionalismo. Los puros criollos. Además era una filosofía que ella Nacional traía de ancestro de muchos años atrás. Pacho se sumaba después a una campaña periodística de los puros criollos. Y la selección nacional. Y la selección nacional. La selección nacional. Entonces. Ahí conjugaron muchas cosas que de alguna manera incidieron en que Nacional armar a ese equipo. Está ahí, hasta el 89. Y era un equipo. No tenía muchos títulos tampoco que dijeran. Equipos grandes. En ese momento eran América y Millonario. Y Junior. Y Junior. Tenía un buen equipo. Que tenía buen equipo. Siempre tuvo allá. Y Junior lo tenía Carlitos Sistia. Lo tuvo el Bochapó. Tuvo, ¿no? Y a Carlitos Babington. Y tuvo jugadores. Tuvo jugadores. Por eso te digo que yo jugué en el segundo Dorado. Sin duda que sí. La calidad de jugadores que había. Y en todos los equipos. Santín. Entonces uno nombra. Uno ahorita ve una, una. Y uno encuentra un montón de nombres. Yo hablo con Efraín Pachón. Que en ese momento era el presidente de Santa Fe. Sí. Santa Fe, por ejemplo, lo trajo a Alves. El arquero de la selección uruguaya. Que había jugado el Mundial del 86. Lo trajo en el 87. Sí, claro. O sea, el nivel que había era... Eso es que no le fue del todo bien a Alves. No le fue. Pero era una figura indiscutible. Era una figura indiscutible. Era una selección como Mundial. Sí, sí, sí. En América, te digo, tenía los paraguayos. Tenía los argentinos. El Cali. Hombre. En el Cali, o sea, te jugaba Bernardo Redín. Te jugaba Amado Nunes. Amado Nadal. Te jugaba Rebelés. Te jugaba Aravena. Aravena. Te jugaba el Pile Valderrama. El Coco Mendoza. No, había un montón de nombres. El Coco Mendoza. Lo tenían de arquero al flaco Rodríguez. Creo que era el arquero, no sé si del Paraguay o de la selección boliviana. Sí, el Fernández. 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 El Gato Fernández. El Gato Fernández, perdón. Sí. Y después, bueno, vos tenías los peruanos, lo tuviste en el Medellín. Y en el Nacional, pues, Cueto, La Rosa, Sotil pasó por acá con el Medellín. O la Echea. No, nombres ni para qué hablamos. Uribe. Uribe. Julio César. Julio César. En el Junior, en el Unión Magdalena, en el Pereira. Vos tenías, o sea, jugadores. Y yo tuve la suerte y la fortuna de jugar en contra de ellos y con ellos. Entonces. Y ganar. Y ganar. Quiero, no. Esa era la más difícil. Ganar. La más difícil. Pero, a ver, volvamos un poco. Yo entiendo que tenían la expectativa ya de llegar a Colombia y tal. Recuerdo mucho, porque yo te recibí en el aeropuerto. Con Tomasito Mier, él es el hombre del moño. Él era mi secretario en Millonarios. Tomasito. Y recuerdo que te cogió la prensa a preguntarte. Había no sé cuántos micrófonos. Y yo sentí que tú decías, no, pues sí, yo hago muchos gols y tatatata. Y dije yo, voy a coger, yo lo cogía. Yo me acuerdo que te cogí de, bajarle al volumen, que aquí no es tan fácil. Aquí, sí, goleador. Pero no le des tanto bombo. Y en ese momento, pues obviamente ya empezaste a manejar ese asunto. Lo que pasa, Guillermo. Porque llegaste con una expectativa. Inclusive te demoraste como 5 por 10 sin hacer gol. Hasta el 11 caldas, ¿no? Más. Fue aquí en Bogotá en un aguacero impresionante, ¿no? Bueno. Ese fue el primer gol, ¿cierto? El primer gol. Sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento que también hay varias anécdotas. Sí, por supuesto. Yo venía de San Martín de Tucumán y en el interior, nosotros, por ejemplo, los jueves hacíamos fútbol. Iba un solo periodista a ver, para ver cuál era el equipo titular y suplente. Y yo llegué acá y había 50 periodistas. Y eso fue impresionante, había como 200. Y la expectativa era grande. Sí, sí, sí. Yo venía a reemplazar los jugos. A Juan, claro, claro. Que había metido no sé cuántos goles. Además de ti no se sabía mucho, honestamente. Yo tenía el interior, no me conocía nada. Además los medios no sabían quién es ese pájaro. Es más, llegaron a confundirte. Hay otro pájaro que fue Ecuador después. Después fue otro pájaro de Ecuador. Sí, pero un grandotote que no me acuerdo de qué equipo jugaba. Pero el más famoso fui yo. No, no, no. Siempre hay pájaros en todas partes. Lo cierto es eso, de que llegas y luego el acoplarte al grupo, el equipo te recibe bien. Porque era un gran grupo, sin duda. A mí me dio, o sea, cambiar todo eso. Por empezar, me llevaron, don Guillermo me puso un apartamento que era del embajador de Argentina, acá en Colombia. Me dieron un apartamento en la 79, abajito de la 11, plena zona rosa. Yo conocía todas las discotecas, menos el Campín. O sea, me costó muchísimo entrar. Arrancar, sí, sí. Arrancar. Y ya el equipo... Además, descubrieron un mundo que era totalmente... Y Retá ya tenía su equipo armado. Ya. O sea, el que mejor entró fue Carabin. Carabin fue el que entró, jugó de volante, de central, le pegaba duro. Mejor central que volante. Era mono, entonces atraía. Sí, un rubio grandotote. Entonces atraía. Y dije, aparecí yo, que digamos, con olor a cigarrillo, porque fumaba, flaquito. Y nadie me daba un peso. ¿Cuando empezaste no? Nadie. Y los demás partidos decían, uy, eso es que trabajo millonario, no pasa nada. Ahora, nosotros cuando entrenábamos, me acuerdo que Eduardo Retá, bueno, lo teníamos al gringo Palacio. Imagínate, no raspaba nada. Y el gringo en todos los entrenos me daba. Pero en todos, en todos, en todos, en todos. Y entonces... Entonces era habituado en el gringo. No. No, pero entonces vino el nano un día y le dijo al gringo, pará ya. O sea, no, pero si el profe me dice, Eduardo le decía que me pegue para ver hasta dónde aguantaba yo. Sí, sí, sí. Para probarme, porque Eduardo era una cosa... ¡Ay, un guerrero! Él pensaba que todo el mundo tenía que ser como él, no tenía que meter ahí. Claro, y Eduardo era de chocar, de meter, de pelear. Y entonces, claro, yo primero, o sea, iba de suplente, después me ponía de titular, volvía de suplente. A veces ni me convocaba. Y no se daba, no se daba. Y yo tengo una anécdota muy particular con Eduardo. Resulta que cuando nosotros estábamos en el Apartotel América, ¿te acordás que salíamos, subíamos al bus y nos íbamos? Claro. Además la oficina quedaba a una cuadra. Y a mi oficina quedaba a una cuadra. Vos estabas en el segundo piso y veías... Sí, veía todo. Desde el ventanal tuyo veías el hotel, veía quién entraba y quién salía. Además el hotel lo organicé yo, porque eso fue una cosa que eso no era un Apartotel, eso... Bueno, bueno. Entonces, me acuerdo que Eduardo, Eduardo Reta, siempre subía al bus de primero y se sentaba en el primer asiento y sacaba una botella con un líquido verde y decía, no, esto me dio la bruja de Santa Marta. Y le ponía todo y le ponía todo y le ponía todo. Y yo subía, me ponía y yo era un desastre, Guillermo. Pero un desastre, desastre. Entonces un día dije, lo que me tienes al agua es eso. Las aguas de Eduardo. Entonces, un día llegó, yo me acuerdo que estaba ahí, teníamos atrás de la recepción, había como una sala y yo estaba mirando que llegue el bus. Cuando llegó el bus, lo veo a Don Gil, ¿te acordás? El conductor. Sí, sí, sí. Pobrecito que va de cárcel, ¿cómo lo hacíamos renegar? Apenas abrió la puerta, pum, me subí. Y me escondí en el penúltimo asiento, del lado derecho. Me escondí, yo ya llevé mis cosas, la sudadera, todo, todo. Empezaron a subir y a todo, pa, pa, pa. Y a mí no me puso. Ese día le ganamos al Once Calda 3 a 2. Hice mi primer gol, me hicieron un penal y metí el pase gol. Y de ahí arranqué así. Sí, sí, sí. Fue una tarde, fue una tarde mágica porque el ambiente, el agua, un partido difícil con un campo terrible. Y vos que sos livianito, sin embargo, te defendiste. Hiciste el primer gol, me acuerdo muchísimo. Es más, todos lo deseábamos. Todos estaban pensando, bueno, ¿a qué hora va a ser el gol del pájaro? Que no era a pasar lo de Juan, ¿no? Que Juan estuvo 12 partidos sin gol. Y decíamos, ¿a qué hora va a pasar el gol Juan? Hasta que al fin lo hizo el gol 3.000, 2.993.000 y ahí, bueno. Pero teníamos la misma expectativa porque pasaran 4, 5, 6 partidos. Y decíamos nosotros, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Y luego ya vinieron los goles, no tantos, no eran tantos los goles como oportunos los que hiciste. Porque fueron definitivos. Definitivos. Eso al final fue muy importante para la sección del campeonato. Y eso fue lo que terminó de convencer primero a Don Guillermo. A Don Guillermo, porque después cambiaron de técnico, vino el Chiqui. Eso viajó en el 87 a principios. Claro, en el 86 termino haciendo los goles, yo termino jugando. Y Retá también se va. Y Retá se va. Viene el Chiqui y yo ya estaba en los planes del Chiqui. No, es que tú ya estabas en un nivel completamente distinto. Ya estaba en un nivel. Ya estabas acomodado a Bogotá. Ya había pasado de la noche a la mañana. Ya había pasado del frío al calor. Ya era una cosa. Entonces, y esa es la anécdota que tengo con Eduardo. Con Eduardo yo tengo eso. No, pues es que con eso. Ahora, viene el año 87, viene el Chiqui, que es un zorro, un hombre conocedor, un hombre que era capaz de cambiar uno con un cambio, un partido. Veía muy bien el fútbol, vivo, inteligente. Arma un equipo que es muy solidario y muy sólido. Arma un buen. Sí, además era muy difícil que él reemplazara a uno por otro, que él cambiara una nómina que iba ganando, él no la cambiaba. Nómina ganadora no se cambia. Y empiezan a sumar fechas de invicto, empiezan a sumar que la apertura, que ese equipo ganaba en todas partes. Yo creo que ese equipo fue el fiel reflejo de lo que es Millonario. Un equipo grande. Ese equipo era el fiel reflejo de eso. Sí, es muy posible. Primero, el primer semestre fue complicadito. Porque en el primer semestre vino el turco Salomón de arquero. Terrible. Muy buena persona, pero muy mal porté. Jugó, jugó por ahí un torno en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Una copa, Marlboro, que no le fue mal, que no le fue mal. Y tenía un problema él. ¿La señora? No, 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 no. Él le agarraban los nervios cuando íbamos a entrar en el turco. Pobrecito, sí. Entonces se tenía que ir al baño, iba al baño, volvía y recién entraba. Pero ese semestre... Sufría mucho ese muchacho, era muy nervioso. Muy nervioso. Y ese semestre, digamos, empieza a forjarse el grupo que teníamos. Que se fortalece a mitad de año con la llegada de Videla, Maremera, Conde y Cousillas. Cousillas. Los cuatro, eran los cuatro. Y esa es la visión del chiqui, que con ellos ya se completa el grupo, que es el que perdió el campeonato. Pero también en esto, una mención especial para Guillermo Gómez. Porque Guillermo fue el que lo trajo a Mario. El que puso la guita. No, pero fue... No, 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 y fue así, o sea... El que lo trajo a Mario, el que lo trajo al Panza y el que lo trajo a Cousillas. A ver, yo le cuento una historia respecto a eso que usted no conoce. No era Videla el que iba a venir. Era Colombati. Maremera, desde el principio, yo pertenecía a la Comisión Técnica de Millonarios. Y a mí me atendían, me odían, pues porque yo era el que seguía a los jugadores y todo. El arquero no era Cousillas. El arquero era Daniel Morón, que trabajaba, que estaba en Unión de Santa Fe. Un porterazo. Yo hablé con él previamente y eso me lo cambiaron en Buenos Aires. Entre fulano y sutano. O sea, y me dejaron metido con Morón, que era el que yo quería traer. Y luego Morón fue campeón de América con la Católica. Wilman Conde siempre se pensó en Wilman. Necesitábamos un marcador de perfil zurdo y era el perfecto. Ya había estado en Millonarios en algún momento, pocos partidos, pero había estado. Y Wilman llega y le va muy bien a Wilman. El volante 10. Fueron varios los candidatos. Pajarito, varios los candidatos. Inicialmente era Colombati, que estaba en Racing. La señora no se quiso venir. La señora dijo no, y no, y no. Y no es no. Entonces no vino. Y nos fuimos una noche. Justamente, que tú hagas de nombrar con Guillermo Gómez. Entonces, vimos Ferro Argentinos Junior. Y esa noche Videla hizo un partido. Él no sabía que estábamos ahí, pero hizo un partido de novela. Tipo... Era un gran crack. Entonces, me dice Guillermo, andá al camerino y decirle a ese muchacho que si quiere hablar con nosotros en el hotel. Ah, sí. Lo del cheratón es en ese hotel, es en esa noche. Entonces, yo voy al camerino y le digo, señor Videla, mire, tata, tata, si usted quiere. Claro que sí. Fue a la 1 o 2 de la mañana, no me acuerdo, bien tarde fue al hotel. Y esa noche se hizo el negocio de Videla, por eso Videla vino. Pero mira tú que el combo que se armó fue extraordinario. Ahí ya no había falencia de ninguna clase. El equipo estaba completo. Teníamos un equipo... Era bravo. Ese equipo era bravo. ¿Tantas fechas sin perder Indictos tuvo un montón de fechas? Y aparte teníamos más premios nosotros. Bueno, esa es una historia que se manejaba... Cobrábamos más premios que la reina de Colombia cuando queda. ¿Cómo era el tema de los premios? No, nosotros teníamos premios por todos lados. Primero el club nos pagaba un premio. Sí, sí, sí. Uno, el mayor accionista de millonarios, don Gonzalo, nos pagaba un premio. Y después Guillermo Jairo y no sé quién más creo que los Tamayo, otro premio. Eso habían premios por montones. Eso habría. Eso era una piñata esa va a haber. Eso era. Y antes, vos recordás, nosotros no teníamos... No había tarjeta débito, no existía... Era el billetito y la chequera. Sí, sí, nada más. Es más, de tarjeta de crédito existía una sola que era la Dainer. No estaba ni Visa ni Mastercard, no había nada. Y nosotros teníamos la cuenta en el Banco de los Trabajadores, ¿te acordás? Por supuesto. En la 13. En la 13, que era a dos cuadras del club. Entonces nosotros... Eso es que saliendo del club, había un Banco Santander, ¿te acuerdas? Sí, pero nosotros los... Sí, era la cuenta de amigos. Era de amistades y cosas. Era de amistades porque los dueños, pues ya sabes. Sí, sí, sí. Y todos los demás. Entonces nosotros, en el octogonal, me acuerdo, estuvimos dos meses concentrados. Hacé memoria. ¿Qué sueño? Que terminó casi... Muerto todo el mundo. ...mediado de octubre. Y nosotros concentramos hasta el 16, el 20 de diciembre, que fue que quedamos campeones. Eran dos meses. Sí, terrible eso fue. Y entonces en esos dos meses, cobrábamos premios. Y nosotros no íbamos al banco. Andábamos con la plata en el bolsillo. Íbamos a los entrenos con la plata. Sí, entre las tulas. Entre las tulas, era terrible. Sí, terrible. Y cobrábamos premios. Y aparte, bueno, estábamos bien, bien motivados, bien... Y teníamos un grupo muy bueno. Además, la concentración, yo me acuerdo que la amenizábamos, llevábamos un montón de gente que contaba chistes, magos. En esa época era lo de Sábado Feliz. Sí, todos fueron, todos, todos. Fue el Macho Sánchez, el Mago. Eso, todos nosotros teníamos en las noches en la concentración. Y salíamos también a los teatros. Me acuerdo que una vez fuimos a ver un grupo argentino, el de Lutier. Sí, señor. Siempre fuimos a Cine alguna vez, en fin. Muchas de esas actividades se desarrollaron, pero eso mantuvo el grupo junto. Yo, por lo tanto, te decía ahora, era un grupo muy solidario, muy fuerte. Mentalmente era un equipo muy difícil, que lo voltearan era muy difícil. Y lo que yo tengo que ver es que en la final final, ya cuando viene el juego con Junior, había un convencimiento absoluto de que ese equipo era campeón. Y no había ninguna duda. Y eso que fue empatada, que se empató el partido. Ese gol, cuéntame de ese gol. Bueno, nosotros veníamos, nos tocaba Pereira, Medellín, Santa Fe y Junior. Entonces nosotros habíamos hecho la cuenta. Ganamos esos cuatro partidos y somos campeones. Claro. A Pereira le ganamos tres a uno, que el Panza esa noche mete dos goles. Al Medellín, que era el debut del flaco Rodríguez, le ganamos seis a cero, seis a uno acá. Cero que yo hago el gol y el flaco Cousilla le tapa el penal en el último minuto a Taberna. Que se fue el día que lo volví loco a Taberna, a Rincón y a... ¿Cómo cuenta lo de Taberna, que eso es muy simpático? El penal, o sea, ahí hay dos cosas para contar. Una, el penal, cobró el penal en el último minuto. Sí, sí, sí. Y si nosotros empatábamos, Santa Fe seguía igual, llevándonos un punto, creo. Entonces, bueno, cobre el penal y yo me voy al lado del flaco Taberna. Le digo, flaco, tenés que votarlo. Mirá que el chiqui te conoce y a mí ya me vendieron, entonces, para que vos jugues Copa Libertadores el año que viene. Y el flaco me dice, salí, pájaro, salí, salí. Entonces, claro, él viene, me toca salir y yo le digo, no, flaquito, y le doy la mano. Salgo de ahí y entonces viene Germán Morales y el finado Rincón. Salí, salí. Le digo, cambie el hondo de pateador porque lo va a errar, está arreglado, se la digo, ¿eh? Y entonces vino Rincón, no, hijo de tanta, ¿cómo? Está arreglado, lo bota. Le digo, yo le cumplo con decirle. Y Germán hasta el día de hoy la cuenta, Germán la cuenta. Entonces, fueron y lo agarraron a Pinto. Que Pinto era el técnico de Santa Fe y le dice, profe, cámbielo, cámbielo, que patee otro, que patee. Y Pinto en su soberbia vino y dijo, no, lo patee a él, lo patee, lo bota. Lo tapó. Lo tapó el flaco. Y lo agarraron al flaco Taberna. Uy, le dieron con un pan. Es más, fue el último partido del flaco Taberna en Colombia. No jugó más. No jugó más. Además, él se sintió culpable también, ¿no? De alguna manera fue una situación en la cual prácticamente se vende un título. Se queda todo ahí en el tintero. Y ese penal, que es para reforzar lo que decías vos de lo que es el grupo, lo que era ese grupo. Nosotros habíamos jugado con el Medellín el domingo. Habíamos ganado 6 a 0, 6 a 1, que yo metí dos goles. Cuando terminó el partido, vino el chiqui y le dice a Juan Carlos Díaz que el hermano del flaco Cousilla había muerto en Argentina. Entonces viene y nos dice, díganle en ustedes, nos fuimos al hotel, nosotros comíamos a las 7 y media. Y en la mesa estaba el flaco Cousilla, estaba el flaco Pimentel, mi persona y estaba Juan Carlos Díaz. Y entonces vino el panza y vino Mario y le dijimos al flaco que había muerto. Casi lo matamos ese día. El flaco le consiguieron un vuelo a las 10 de la noche del domingo. Que en esa época salía a las 10, eran dos vuelos semanales. El flaco lo mandaron a las 10 de la noche a Argentina. Llegó a las 6 de la mañana. Se fue directamente al velatorio del hermano. Lo enterraron a la tarde y el flaco se vino el martes. Se vino, salió a las 6 de la mañana, llegó al mediodía. Entonces el chiqui viene y nos dice, pregúntenle en ustedes si está para jugar porque jugábamos al otro día, el día miércoles. Y le dijimos, flaco, estás a jugar y el flaco dijo, estoy. Y ese día tapó el penal. Es más, vos fijate que cuando tapa el penal, él viene y levanta los brazos. Sí, sí, sí. Yo viví muy cerca porque él conmigo fue muy confidente en ese momento. Eso era, digamos, el compromiso del grupo, el compromiso de cada uno de los muchachos que tenían con ese grupo. Ese fue un campeón, un campeón con grandeza. Ese fue un campeón que, a pesar de que hubo algunas situaciones complicadas y tal, pero ese fue un campeón grande. Pero bueno, viene ahora luego el título del 88, que es el otro título. Y acá entonces el gol en la final, el gol que hace que la gente no te olvide por ninguna razón, fue Juárez el que hizo el gol. Ese gol, perdón Guillermo, ese gol es el que me tiene en la historia del club. No, no creas tu entrega y no creas que hay muchas cosas. Sí, el gol, claro. Eso es lo que me tiene en la historia del club. Además vos paga la peruta y ¡ca! Eso no hubo ningún problema. Y yo lo que digo, si vos miras el festejo, yo antes, o sea, yo hacía los goles y me iba para un lado de la tribuna y lo señalaba y todo. Esto fue tan oscura. Ese día yo hago el gol y me quedé parado. ¿Ah, sí? Yo me quedé parado. ¿Estás esperando que llegara todo el mundo? No, yo hice el gol, me quedé parado y vi lo que sería la norte, la tribuna norte, toda llena. Y empecé a mirar y era el estadio lleno. Pues que estaba hasta la pandemia. Y entonces empecé a girar y empecé a hacer así para todo, para todo el estadio. 60 mil personas había ese día. Es que la hinchada de Millonarios ha sido maravillosa siempre. Siempre. Es una hinchada que no, y sé dónde esté el equipo. Además una hinchada nacional, ¿no? Porque normalmente es en Bogotá. Si tú te vas al Valle, encuentras hinchas en todas las ciudades del Valle, en todos los pueblitos, a la costa, a Antioquia, inclusive, que es un departamento tan regional, encuentras un montón de hinchas de Millonarios. Nosotros siempre teníamos. Es un equipo nacional. Donde íbamos siempre. En Pereira, en Armenia, en todo. Acordate que siempre los hinchas terminaban pidiéndote entrada. Sí, 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 sí. Pero un bloco me volvían. Siempre. En Medellín era una cosa impresionante cómo la gente buscaba, sobre todo el partido con Medellín, no tanto con Nacional. Con Medellín la gente buscaba un millón. Pero siempre. Bueno. Eduardo, vámonos, porque tenemos, digamos, un tiempo más o menos medido. Hablemos un poco de lo que fue el título del 88, que es básicamente el continuar con un grupo que básicamente es el mismo, ¿no? Pero cambiaron, muchas cosas cambiaron. A ver, cuéntanos qué cambió para ese año. Nosotros arrancamos el primer semestre del 88 jugando Copa Libertadores. Sí, señor. Cuando llega la eliminación. ¿Contra Guaraní, 0 y América? No, no. En el 88 nos toca contra Peñarol, Nacional y América. Sí, correcto. Lo debe ver el año siguiente. Entonces, llega ahí, quedamos fuera de la Copa Libertadores y primero, ya el PAN había salido. Porque se había enfrentado con el chiqui de una. El panza salió, inclusive antes. Ya tenía muchos problemas el panchito. Antes de viajar a Uruguay, ya queda fuera el panza. Cuando volvemos, queda fuera el flaco Cousilla. Cumple contrato y no lo renuevan. De ahí ya viene el nano. Ahí entra Omar Franco, ¿no? Entra Omar. Entra en un principio, entra la gallina. Sí, Fabio. Sí. Y luego viene Franco y se mantiene un montón de tiempo. Y la gallina se lesiona y queda Omar Franco, que estaba jugando con la selección Bogotá. Y le va muy bien, por cierto. Y le va muy bien. Muy bien le va. Ya el nano deja su espacio a Cervellón Cuesta. El nano se va a la América. Germán Gutiérrez de Piñérez viene con una lesión, aparece Gamero. Que se contrata para el puesto. Que se contrata para el puesto. Después aparece el mico, aparece Hugo Galeano. Se va el Barra. Se va Barrabás a comienzo de año. Aparece Nilton Bernal. Yair Abonía. Aparece Yair. Y aparece... Y viene Raygosa. Empieza ya, digamos, a jugar de titular la gambeta y Rubencho. La gambeta había estado en el 87 con nosotros, pero no era titular. Los titulares eran Arnoldo y yo, que jugábamos con dos, dos delanteros. Llega el Chiqui, llega el Rubén Darío, empezamos a jugar con tres delanteros. Y Guarán, Rubencho y yo. Y ya la gambeta empieza a ser titular en el 88. Es más, llega a pelear el botín de oro. Sí, sí. Le va muy bien, le va muy bien. Y lo que yo digo, en esa época, o sea, el equipo pasó a ser netamente ofensivo. Netamente ofensivo. Además, un equipo muy rápido. De tránsito muy rápido entre la zona volante y arriba. Porque arriba eran una Rubén y Guarán y tú, eran unas flechas arriba. Pero Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo sobre todo. No, 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 Arnoldo. Y la gambeta, creo yo, en su mejor momento. Entonces, Millonario jugaba prácticamente con cuatro delanteros. Jugaba la gambeta, Arnoldo, Rubencho y yo. Y así, creo que metimos, no sé, ciento y pico de goles. No, no, era muy bien. Muy bien, le fue. Y nosotros, defensivamente, era Gamero, Cerbelión, Wilman y el Mico o Hugo Galeano. Y después los dos, el flaco Pimentel y Mario. Y de ahí para arriba era... Y se ganó un torneo, claro, otra vez contra Juniors. La final ahora fue en Barranquilla. Y otro extranjero fue el de Mario Pimentel ese día. Ese es un jugador fundamental dentro de todo lo que es el andamiaje del medio campo de Millonario durante estos años y medio. El flaco Pimentel también. Sí, pero la dosis de sacrificio y de trabajo de Mario fue realmente notable. Mario era un bolas de... Impresionante. Llegarías el gol, era un bolas de... Sí, 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 que llegaba, exactamente. Después de esto, el flaco viene el año 89 con todos los traumas que tuvo. La muerte del árbitro, un equipo que llegó a las finales también con posibilidades de entrar a... Nosotros ya estaba. Estábamos clasificados, sí, sí, sí. Sí, era una final que ya estaba más o menos cocinada, pero pues viene aquella infortunada noche en la cual matan a Álvaro Ortega el 15 de noviembre del 89. Termina un periplo de Millonarios sin dudas, pero con un tremendo dolor, porque ese equipo ha podido sacar el triplete si se hubiera mantenido el torneo hasta el final, creo yo. Ese año fue de terror para nosotros. Primero porque quedamos eliminados con Nacional en la Copa Libertad. Sí, fue un partido... Esa fue una noche trágica. Una noche trágica. Trágica. Sí. Que digamos, los muchachos de Nacional, que yo siempre se lo dije a René, a Peré, a Conchicho, que después fuimos compañeros en el Medellín, yo les decía, ustedes no tienen la culpa. La culpa fue el árbitro. Por supuesto. Yo no tengo enemistad ni con Aleixi, ni con J. Galeano, con nadie. Ustedes no tienen la culpa, eso fue el árbitro. Listo. Fue una mala decisión. Entonces, nosotros quedamos en el primer semestre afuera de la Copa Libertadores que queda Nacional. Pero, sin embargo, nos reacomodamos y llegamos porque ese fue el año donde empezaron a utilizarse los cuadrangulares. Sí, el torneo cambió en la puntuación de un torneo que se inventó, porque en esa época yo era el secretario de la Día Mayor, ya no estaba en Millonarios. Aleix cambia la puntuación, se inventa una Copa Colombia, que no era una Copa Independiente, era parte del torneo. En esa época no era la Copa Mustang. No, 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 el torneo se juega en tres fases y a Aleix se le ocurre ponerle a ese torneo, porque eso lo inventó él, medio punto, un cuarto de punto, nadie entendía nada, series de series, ganadores con perdedores, eso fue muy complicado. Eso fue una parte del torneo que dio una puntuación final, obviamente, y la llamaron Copa Colombia y le dio un Copa Santa Fe. ¿Copa de qué? Si el torneo era una parte, o sea, si eso fue una parte como la apertura de la finalización, no fue un torneo independiente para darle una Copa a un equipo por ese evento. Inclusive era el voto en el que le entrega, era una cosa ridícula, pero bueno, el campeonato termina, al final viene la parte final, donde Millonarios mantiene un muy buen nivel hasta que se mataron. Ahí llegamos, ahí llegamos nosotros a 24, 26 partidos invictos. Sí, fue una, fue una, ese es otro récord que tuvimos nosotros. El récord de 29, luego el de 26 fechas, que es el que sigue, y en el 88, es 24, 22. Sí, eso es exactamente, 29, 28, 26. Bueno, lo cierto es que el título se gana, en el Perú no se gana, se suspende el campeonato, y viene un periplo que es más complicado de Millonarios, la parte económica empieza el equipo a resentirse, los jugadores... Con razones. Por supuesto que sí. ¿Qué pasó en el 1990? Después de que se supera este momento difícil, obviamente, ¿qué pasa a partir de 1990? En el 90 llega, o sea, Millonarios... Sigue el chiqui, entrenador. Sigue el chiqui, pero empiezan a reacomodarse fichas, empiezan a reacomodarse. Entonces, Goicochea viene, Goico viene en el 89... Yo para el 90 no está. No, 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 pero Goico viene en el 90 viene, 89... No, 89, en toda seguridad. Sí, porque él está en la definición... Pero en el 90 él se va para Argentina y es cuando va a la selección y todo eso. Sí, pero él se va unos meses antes, él duró hasta el 90, Goico duró hasta el 90, que él se va unos meses antes, antes del Mundial. Y eso después verificado. Sí, lo verificamos, pero tengo la impresión de que no va únicamente en el 89. Bueno, pero nosotros, digamos, empiezan a cambiarse muchas cosas. Creo que yo termino siendo el único extranjero en Millonarios. Campaña estaba en el 89, Ramoá... El flaco Darío, no sé si vino en el 90 o en el... En el 89 no, en el 89 estuvo el flaco Darío Campaña, que jugamos Copa Libertad. ¿Y Ramoá también? Ramoá creo que vino en el 91. 90, 91 puede ser. 91 vino. Tengo ahí también una duda, pero... Pero en el 91 vino el Sachi, vino... A la campaña no le va bien, infortunadamente, fue algunos partidos... Que eso es lo que yo digo siempre, viste, el... Esa camisa pesa. Esa, o sea, ponerte el azul no se la pone cualquiera. No, señor. Y yo vi grandes jugadores, grandes jugadores que no rinvieron. Sin romperla ni mancharla pasaron por ahí. Y vi Morteca Sánchez, jugadores que venían de un inmenso... O sea, por ejemplo, Millonarios, cuando yo salgo, lo traen a Peter Méndez. O sea, eran nueve. Nueve uruguayos, sí. Y resulta que Peter Méndez quedó... O sea, como tibio el paso de él. Esos tres que trajeron en ese momento no sirvieron ninguno de los tres. Y en el 90 nosotros tenemos un hecho que uno de los accionistas lo mataron. O sea, lo mataron y ese accionista que era indudablemente el que ponía la plata. Entonces llega una etapa económica muy difícil. Que a mí me tocó sufrirle en el 91. Es más, mi salida de Millonario en el 91 es porque yo me peleo con Feoli, que era el presidente. Sí. Porque, o sea, Feoli lo veía desde un punto de vista que económico... O sea, nosotros pasamos de hoteles cinco estrellas a tres. Nosotros pasamos de saco corbata a sudadera en los vuelos. Nosotros pasamos de maletín de cuero a maletín de tela. No es que sean malos, pero, o sea... El nivel descendió bastante. Entonces, nosotros ahí en el 91... Nosotros lo teníamos que perseguir al presidente para que nos dé una respuesta cuando nos pagaban. Me acuerdo que las oficinas pasaron por la novena, por ahí... Se fueron por allá, un barrio en el norte, que yo no me llamo... Sí, por la novena. Una casa grandota por allá lejos. Y me acuerdo que en esa época, entonces, un grupo de jugadores lo esperaba al presidente en el club y otro grupo en la oficina de la 90, 91, donde tenía la oficina a Feoli. Entonces... No había plata. No había plata y un día discutí yo con Feoli. Un día discutí y le dije, no, 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 esto no puede seguir así. No puede seguir. Entonces, terminó mi contrato en diciembre del 91 y es que salgo al Cali. Y después me toca venir a jugar con el Cali contra Millonario. Y le haces el gol que saca al profesor Pachot. Le hago el gol, le hago el gol y me fui y me paré frente al palco de Millonario. Y se lo dediqué a Feoli. Y le hacía la seña porque él usaba Antiojo. Sí, sí, sí. Se lo hacía él. Y bueno, ahí... Y después, a partir de ese año, digamos, del 91, es que entra la etapa difícil de Millonario que duró 24 años sin quedar campeón. Hubo vaivénes, hubo... Bueno, ya la situación económica no se pudo mantener. El equipo, los salarios y todo lo demás descienden, sin duda. Pienso que desciende de alguna manera la calidad del plantel. No era el mismo equipo aquel fuerte y sólido. Empieza y obviamente que los resultados no se dan. Pero tu caminar es... Terminas en Millonarios, vas al Deportivo Cali un tiempo, un tiempo. No sé allí cuál es la razón por la cual estás seis meses nada más. Yo estoy seis meses en el Cali y termino... Lo que pasa que en el Cali... Yo fui con Company, ¿no es cierto? Con Company. Con Miguel. Yo tenía una opción de compra muy alta en el Cali. Ajá. Y yo andaba muy bien. Y el equipo andaba muy bien. Sí, un buen equipo, sin duda. Andábamos... No, estaba Calero. Ah, Miguelito, Miguelito. Estaba Miguel Calero, estaba el... Un buen equipo era ese, el 91. Muy buen equipo. Y entonces íbamos muy bien. Y a través de la presidencia en ese momento de Arcesio Paz, que ya veía difícil porque iba a tener que hacer uso de la opción de compra. Ese equipo lo dirigía... Company. Y el Miguel antes se había estado pinto, ¿cierto? Antes de Company, creo que el Miguel fue el tránsito. Y entonces salieron unos comentarios que yo me dopaba, que yo tomaba pastilla para jugar. Que has inducido a otros jugadores. Que haría bueno. Entonces resulta, claro, entonces resulta para que veas lo que es la historia. El que estaba en desacuerdo con eso era Don Humberto Arias. Me pagaron hasta diciembre de ese año. Me pagaron hasta diciembre. Yo me voy a Argentina. Vuelvo a San Martín de Tucumán, que estaba en primera división. Como el segundo o tercer partido... Juegas allá seis meses. Juegas allá seis meses. Juegas seis meses en primera división. Como el segundo o tercer partido, meto tres goles contra Gimnasia Grima de La Plata. Me hicieron como cinco o seis antidoping. Y nunca di positivo. Entonces... Y vos sabés que el antidoping siempre queda en rastro. Sí, claro, claro. Siempre queda en rastro. Eso volvió en marca más adelante, sin duda. Nunca. Me hicieron cinco o seis antidoping. Nunca me dio positivo. Entonces... Le mandé el mensaje a don... Al presidente que era Arcesio Pé. Y le dije... Yo era el que tomaba pastilla y jugaba en el fútbol argentino. Hago goles. Me hacen antidoping y no sale nada. Entonces, ¿qué es? De ahí... Arcesio desapareció también. Después vas al Medellín. Al Medellín. El Chiqui García. El Chiqui me convence. Se lleva varios jugadores de Millonarios de su antiguo mané. Claro. Pero acá hay un hecho también que es importante. Yo estaba en San Juan de Tucumán en primera división. Iba con siete o ocho goles. Yo estaba muy bien. El equipo estaba cuarto. Se había alejado de la zona del descenso. Y yo llegaba a mi casa y todos los días mi señora colombiana. Y yo la veía todos los días triste. Todos los días triste. Y yo decía, pero... ¿Cómo cambiamos esto? ¿Qué es esto? Y yo le decía, ¿qué te pasa? No, qué extraño. El Chiqui, que es un zorro, se había conseguido el número mío. Y la ponía a la señora que llame a mi señora. Y la saludaba. ¿Y cómo está? La nostalgia y el chiqui le decía, pero ¿qué hacen por allá? No, tienen que venirse por acá. Y después el chiqui me llamó. Y yo le dije, no, sí, profe, me voy. Y entonces llegué al Medellín. Ahí estuviste dos años. ¿En el dos años? ¿92, 93? ¿92, 93? ¿93, 94? Algo así, sí. Pero se fueron varios jugadores de millonarios. Estuvo Gamero, La Gambetta Estrada, Rubén Darío, tú, Juan Carlos Díaz. Pimentel también pasó por ahí. Wilman Conde. Era medio millonario desde que ha sido campeón. El chiqui estaba a la fija ahí. No, el chiqui lo que hizo, él juntó jugadores que había tenido en distintos equipos. Pero todos eran... Pero Dios que se nombré, todos son de millonarios. Todos los de millonarios. Después estaba Perea, Luis Carlos, el central. Víctor Espinosa que venía de la América. Más la gente que estaba del Medellín. Claro, los que eran de Fernández. Estaba Óscar Pareja, estaba el campero Álvarez, Pelusa Pérez, Ferri Zambrano, Carlos Castro. Un grupo importante. Según combate. No, la delan... O sea, yo te digo los delanteros que tenía el Medellín. El Ferri Zambrano, Carlos Castro, La Flecha Gómez, Wilson Cano, JJ Galeano. J.J. Galeano. Bueno, estaba Rubencho, Juárez, estaba La Gambetta. Y después jugaba a veces Pipe Uribe también de delantero. O sea, tenía 10-11 delanteros, pero de primer nivel. En el medio campo lo tenía Pelusa Pérez, Pareja, Campero Álvarez. Llegó el flaco Pimentel. Empezó Lorenzo Frutos, lo tenía el Chusco Sierra. Después vino Juan Carlos Díaz. No, señor equipo, sin duda. Chicho Pérez también estuvo ahí. No, era... Y entonces el Chiqui me convence. Y hacemos un año 93 que... Sensacional. Terminamos peleando el título con el Junior. Cuatro equipos al final pelearon el campeonato y fueron campeones menos nacional en la última fecha. Exacto. No, caído campeón el Junior. Que el gol de Valderra, claro. Pero fueron campeones los tres, o sea, en el transcurso de los partidos. Arrancó Nacional quedando campeón. Y terminó siendo América con el gol que hace... El Junior que hace Mackenzie. Mackenzie a pase de Valderrama al final, final, final del partido. O sea, fue una final extraordinaria. Extraordinaria. Ya había salido nuestro amigo Estrada con la arepa en el cuello. Y Carlito. Celebrando. ¿Cómo le dolió, por Dios? ¿Cómo le dolió? Carlito siempre fue apasionada. Sí, sí, sí. Yo con Carlos tengo un gran afecto. Y tuvo un buen año ese, ¿eh? Un buen año en el Medellín. Y ya. Ese equipo jugó muy bien, muy bien. Jugaba muy bien. Muy bien. Jugaba muy bien. Se atravesó un equipo como Junior al final, pues que... También había disputado cosas importantes. Pero ahí también uno vuelve y dice la calidad de jugadores que había. Era maravilloso. Entonces, ese es el año donde el pibe vuelve al Junior. O sea, va el Junior a jugar. Y estaba el pibe, estaba Valenciano, estaba Guerrero. No, es una cosa loca. Estaba Alexis Mendoza. Sí, sí, señor equipo. Señores de equipo y en Nacional estaba Aristizábal. En el 93 creo que estaba todavía el Tino. Jugó Andrés Escobar. O sea, había jugado. Nóminas para pelear campeonatos. Por eso esa final fue tan apretada y tan... Porque fue extraordinaria esa final. Estaba Lionel, estaba Bermúdez, estaba Córdoba, estaba el Pitufo. No, no. Estaba el Polilla da Silva. El Silva. En el Cali estaba Farid Mondragón. No, era general. De verdad que sí hubo un grupo de jugadores realmente notable en todos los equipos. No solamente en este caso el Medellín que armó. Ya en el 94 desciende, salen muchos jugadores. Hay muchos cambios, ¿no? Para el 94. Lo que pasa que en el 94 ya no mantuvo... Yo digo... Yo digo, a ver, en el 94 hay un hecho que hace cambiar el fútbol colombiano. Que fue la participación de la selección colombiana en el Mundial de Estados Unidos. Porque vos fíjate que hasta el 93 o hasta antes del Mundial, la expectativa con Colombia y con el fútbol colombiano era muy grande. Es que se armó la mejor selección de la historia. Pues hablando en términos de jugadores, era una selección que habría... No sé, cuando uno le gana Perú 4-0, Argentina 5-0 y ahora... Si el Mundial es un mes después, Colombia entra en octavos. El Bolillo y Pacho coinciden. Que lo peor que le podía haber pasado al fútbol colombiano era ganar a Argentina 5-0. Sí, claro. Eso fue lo que sí le pudo pasar. Y entonces vos fíjate que hasta antes del Mundial éramos el mejor fútbol del mundo. Y después del Mundial vino, que quedó reflejado en lo que era el fútbol colombiano. El asesinato de Andrés, una selección que desorganiza, pierde con Rumanía, apenas y le gana a Suiza. Un equipo que... Perder con Estados Unidos fue un dolor en el alma. ¿Cómo no vamos a perder con Estados Unidos? Sin embargo... Y el fútbol colombiano entró... Se derrumbó. O sea, entró en una fase, ¿viste? Difícil. Porque hasta ahí... Sí, tiene razón. Habían salido muchos jugadores al exterior. Leolena había jugado afuera. René había jugado afuera. El pibe había jugado afuera. Rincón había jugado afuera. O sea, hasta ahí el fútbol colombiano iba. El Tino jugaba afuera. Valenciano jugaba afuera. El tren... Fíjate todos los jugadores. Es más, Andrés ya había jugado en Suiza y volvió a jugar acá. Y a partir de ahí entra como una etapa de penumbra. Un declive, sí, sí, sí. Entra, o sea, esa es la percepción que tengo yo, ¿no? Que es la que yo también viví. Y me parece que el fútbol colombiano ahí tiene una para. A pesar de que hay equipos que todavía se conservan con algunos jugadores interesantes, ya no es lo mismo. El Mundial, como tú dices, nos afecta terriblemente. La imagen, los jugadores, ya ese sentimiento de culpa que carga a uno después de una frustración. Y sumale a eso que también empieza a desaparecer el poder económico. Ya se van los señores que tenían el billete. Entonces, ¿qué es lo que siempre digo? Vos fíjate que cuando, vamos a ser claros, cuando el narcotráfico estuvo vinculado al fútbol, el fútbol colombiano era uno de los mejores de Sudamérica y del mundo. Claro. Empieza a desaparecer el narcotráfico en el fútbol y ya los equipos empiezan a despegar. No se puede tener refuerzos, no hay jugadores de jerarquía. No hay plata para pagar los jugadores. Y en el fútbol colombiano, ¿no? No hay jugadores de jerarquía. Entonces empieza a decaer. En Millonario hay una etapa de 24 años. Y eso es lo que admiro en el hincha de Millonario. Que se mantuvo fiel y firme. Hay hinchas de Millonario que nacieron y no lo vieron campeón a Millonario. Y sin embargo, estaban ahí, se hicieron. Sí, sí, sí. O sea, el hincha de Millonario es muy... Es muy bien. Además, una tradición, lo que dijimos hace mucho rato, Millonario es un equipo que tiene hinchada en todas partes. Donde lo pongas, tiene hinchada. Es una cosa loca. Y hoy en día el equipo no anda bien, sin embargo, la gente lo acompaña, lo respalda. Millonario es la mejor marca en Colombia. Millonario es la mejor marca. De eso me da menor duda. Después viene Nacional y después viene América. Pero bueno, Eduardo, Medellín. Termina tu periplo en Medellín. Creo que cumples con las expectativas que tenías. Y luego, ¿qué? ¿Qué pasó después? Dije, no juego más. Ya quería decirte... No juego más. Me hablan del Huila. Fui y jugué dos partidos. Hasta sin entrenar, Guillermo. Y dije, no, no, no. Es una... ¿Y después te fuiste a Cúcuta? Me voy a Medellín. Ah, regresé a Medellín. Fue la de fútbol. Tenía un negocio. Estaba tranquilo en Medellín. Y mis amigos del fútbol aparecen. Juan Carlos Díaz, que era... Un mompa, un mompa. Y era asistente técnico del Bocha Santín en el Cúcuta. Empiezan los dos a llamarme. El Cúcuta estaba en la vez. Empiezan a llamarme, a llamarme. No, vení, mirá que somos amigos, que estamos en familia, que... Empiezo a conversarlo con mi señora, que estaba embarazada de mi hijo, el más chico, Mateo. Que por sí nació en Cúcuta. Y ya aparece Cerve. Vení, juguemos acá. Y aparece Arnoldo. Aparece en Cúcuta. Y Arnoldo, vení, pajarito, y hacemos la dupla que hacíamos en Millonario. Me convence, me voy a Cúcuta. Y en Cúcuta jugué cuatro o cinco partidos. Y ya dije, no, 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 no puedo más, no puedo más. ¿Y estabas con 38 años? No, 36, 37 años. Pero ya, o sea, ya había llegado un momento. Un día después, ¿qué pasó un día después? Cuando el pájaro dice, no quiero más fútbol, no quiero más esto, ¿qué pasa? Al otro día que te levantas por la mañana, ya no tienes que entrenar, ya no tienes obligaciones con el fútbol. Empecé a fumar más. Porque tenía la ansiedad de hacer algo. Y de ahí... Y de dejar lo que das. Claro. Y de ahí dije, bueno, voy a agarrar y voy a empezar a estudiar para técnico. Pero acá no había. Entonces, resulta que un día viene Hugo Londero y me dice, ¿y por qué no ponés un negocio? En Cúcuta. En Cúcuta. Entonces estaba de presidente Germán Guerrero, que es el padre de... De la niña de la... Y estaba de presidente, entonces me debió una plata, la cuestión que arreglo con él, y él tenía unos locales comerciales en un patio de comida. Y pongo un restaurante. Y ya un día yo iba a lo de Hugo Londero y otro día venía él y Juan Carlos. Y Juan Carlos también ya puso restaurante, junto con Hugo. Entonces, eso fue el día después mío. Y empecé a dirigir en esa época el Cúcuta. ¿Ese restaurante cuánto se mantuvo? Espera. O sea, empiezo a dirigir la C del Cúcuta. Ajá. O sea, no te va del fútbol de vida y... No me voy. Entonces, resulta que viene y le empieza a ir mal al Bocha y a Juanca. Y renuncia. ¿Asumes tú? No, entonces... Yo le digo, si yo me vine con ustedes, yo me voy con ustedes. Por supuesto. Y viene y dice, no, no, nosotros le dijimos que te quedes vos. Y empecé a dirigir y era un grupo bravo. Era bravo. Y ahí me di cuenta que no estaba preparado todavía. Y trajeron a un técnico uruguayo. ¿De Simón, un tipo de C de Jesús? Era, a ver, ¿qué te puedo decir? Una mezcla de... A ver, ¿qué? No sé, un cuentista famoso. Y viste, era... Un buen versero. No, este era... Pero te hacía todos los versos, las frosas, todo. Y ahí yo... Y ahí vine y le dije a don Germán, don Germán, yo me abro, ¿no? Yo no puedo estar con este tipo, va en contra de mi pensamiento. Y yo tenía restaurante que duró... Restaurante duró como cuatro o cinco meses. Porque apareció... Que yo siempre... O sea, lo había aprendido esto. Cuando pones un negocio y estás en la cresta de la Ola, en la Cúpide, véndelo. Sí. Y yo lo tenía en la cresta. En cuatro meses. Lo tenía en la cresta, en la cresta. Se me llenaba de gente y todo. Lo vendí. Y ya no tenía nada que hacer en Cúcuta. Y entonces vine para Bogotá. Y en Bogotá, con un compadre mío, que es el padrino de mi hijo, empezamos con un restaurante en Cajicá. Un restaurante grande. ¿Campestre? Campestre. Y se dio que justo estaba en Tanamuco y puso la ley zanahoria. Entonces acá se cerraba a las doce. Y nosotros habíamos a las doce y cinco allá en Cajicá. Miércoles, jueves y viernes. Y volvíamos cinco o seis de la mañana. Porque allá no había límite. Sí, tenía una clase. Todos los días. Eran cuatrocientas personas al restaurante. Y ya un día ya volvíamos. Y ya veníamos hasta con miedo. Porque antes, o sea, no había datáfono. No había nada de eso. Era el billete en RAM. La tarjeta, ¿te acordás que vos pasabas así el papel? No había tarjeta. Y la platiquen en RAM a poder. Era en RAM y cheques. Era en RAM y cheques. Entonces, un día estaba yo. Yo vivía acá en Mazurén. Y un día dije, no me levanto. Y tuve como seis, siete días. Una depresión total, Guillermo. No quería saber nada de nada. Me acuerdo que lo único que veía era en la final de básquet que jugaba Michael Jordan. No quería saber nada. Y pensé todo lo peor. Estaba de barba, no me levantaba. ¿Cómo te derrumbaste de esa manera? O sea, un día. Porque cuando uno juega fútbol, te atiende. Vos vas al banco y te atiende el gerente. Cuando dejas de jugar al fútbol. Ni el portero de lotería. El celador, el que está en el portero, te dice ya que viene. ¿Quién es usted? Sí. Es una parte de lo que el jugador de fútbol, el día después, empieza a sentir. De que el mundo le cambia. De tal manera, ya llegas al supermercado. Y ya no es que llegue la niña y te atiende. Porque es increíble como un estado de un momento de estar en actividad a no estarlo, te cambia todo. Pero, bueno, superaste ese momento. No, entonces ahí vino mi mujer y me dice, tenés dos opciones. Tu señora es colombiana, ¿no? Colombiana. Y mis hijos colombianos. Y vino... ¿Eres primera o segunda? La segunda. La primera es argentina, ¿no? La primera es argentina. Que habló con la primera señora que viniste. Sí, y hasta ahí nomás, déjala quieta, no me va a acordar de eso. No, solamente te pregunto, porque yo tengo una referencia. Ahí déjala quieta, no revivas. Que me acuerdo del apartamento, de verdad, yo me acuerdo que yo estoy en la entrega y todo eso. Y después, bueno, mi segundo matrimonio es colombiana. Es colombiana, es un colombiano en Bogotana. Bogotana. Entonces vino... ¿Y tienes cuántos años con ella? Tres. Tres. Entonces vino y me dijo, tenés dos opciones. O te levantás y vas al restaurante, o nos vamos a Argentina. Ajá. Y yo dije, nos vamos a Argentina. Y llegué a Argentina y ya empecé de nuevo, digamos, a motivarme con el fútbol. Entonces hice mi curso de técnico de Adfa. Soy técnico recibido de Adfa. Ahora tengo que hacer las equivalencias para ser pro. Sí. Y empecé de nuevo a dirigir desde la categoría más chiquitita, desde los cinco años, hasta equipos profesionales en Argentina que están jugando altos hornos, sapla. Y en esa época eran los torneos argentinos que ascendían al nacional de la categoría de hace. Pero en eso dirigí todas las categorías para tener todas las... ¿En Argentina? En Argentina. Todas las... ¿Eso fue en qué periodo? Eso fue como del 2000 al 2007, 2008. Pero fueron varios años. Es que son... Primero que eran dos años de técnico el curso. Ajá. Y luego todo el curso que hiciste trabajando. Y después todo trabajando. O sea, normalmente era un año por categoría y después ya me consolidé. Hasta que un día mi gran amigo Arnoldo hace su partido de despedida. Vuelves a Colombia. Y viene y me dice, pajarito, por eso no venís, queremos, yo quiero que estés, que esto, que lo otro. Y vuelvo a Colombia. Reincidencia. Y yo tenía el pasaje de vuelta. Claro, y venías de la fiesta y pa, me vuelvo. Yo había venido con un, qué sé yo, un maletín, un pequeño. O sea, yo traje dos, tres mudas de ropa. Y entonces de nuevo Arnoldo me dice, ¿por qué no te quedás? Y mi compadre viene y me dice, ¿por qué no te quedás? ¿Y por qué no te quedás? Y ya mi suegro me dice, uy, quisiéramos que se vengan. Y me quedé. Te tiraba mucho la señora colombiana, te tiraba mucho el regreso. Pero mi señora estaba en Argentina con los chicos. Por eso, pero ya te tiraba el de... No, yo siempre, siempre, viste, le di prioridad a eso. Y ya la llamé a mi señora y le digo, mira, le digo, me voy a quedar. Así que prepárate y me vine yo en agosto. Y los chicos estaban en colegio, no podían salir. Entonces ahí me salió primero para dirigir el Juventud Soacha, que hoy se llama Fortaleza. En esa época el Juventud Soacha era una sucursal de Santa Fe. Y bueno, y ahí salieron jugadores que después Santa Fe los tuvo en Primera División. Se termina el proyecto Juventud Soacha porque venden y pasa a ser Fortaleza. Y me agarra un amigo que también yo lo tenía desde cuando jugábamos, Rodrigo Rendón. Y me dice, vende, del Real Cartagena. Del Real Cartagena, sí. Y viene y me dice, mira, yo quiero que estés supervisando las divisiones menores, tenemos dos categorías. De Real Cartagena. El Sub-20. Y me dice, ¿por qué no vas el fin de semana a Cartagena? Mirás, volvés el lunes y me decís si te quedás o no y arreglamos. Yo llegué el viernes, el sábado fui a verlos jugar, empecé a ver las instalaciones, el domingo, y ya me quedé en Cartagena. Varios años. Y en Cartagena tuve 11 años. Tú siempre tuviste la tendencia como a tener un restaurante, tenías siempre esa afinidad, siempre, ¿no? Tuve. Pues la afinidad de los restaurantes es una cosa que siempre la mantuviste como latente. Tuve, primero tuvimos juguetería con el Nene Díaz. Después tuve un negocio de ropa de la venda de Kelme. Ajá. Que en el año 91, Kelme patrocinó el equipo de la marca por intermedio mío. ¿El equipo de ciclismo? Claro. Kelme patrocinó en el 91, fíjate la foto. Sí, no, no, seguramente que sí. Y yo tenía un negocio en la 122 de Kelme. De Kelme. Después tuve restaurante, tuve restaurante en Cúcuta, tuve escuela de fútbol en Medellín, tuve restaurante acá en Cajicá, tuve restaurante en la 93, tuve en Cartagena, en Cartagena tuve restaurante y allá con lo que me iba bien era con la finca raíz que yo arrendaba los apartamentos para... Ahí. Y en Cartagena estaba bien. Hasta que un día llegó la pandemia y... Paró todo. Bien, y hoy, Eduardo, hoy, ¿cómo es tu trasegar hoy? ¿A qué te dedicas? Hoy, digamos, después de todo este trámite de ir y venir y recomenzar, porque es que ustedes los jugadores de fútbol tienen una situación muy particular y es que cada vez que cambian tienen que volver a empezar que el apartamento, que el trasteo, que los hijos, que el colegio, eso es una cosa muy compleja, eso complica mucho la vida. Pero tú en ese momento, hoy, con los cinco años y tal, ¿cuál es tu panorama hoy, Eduardo? Hoy yo estoy en un club como director de fútbol. Ajá. En un club privado que es Pradera de Potosí. Hoy disfruto con eso. ¿Tienes tiempo full ahí? Tiempo full y aparte estamos a veces con jugadores, porque a veces llevamos jugadores a Argentina, a veces traemos jugadores acá. Ahora, es más, Luciano Pong, que está en el Medellín, nosotros a Gamero se lo habíamos, cuando digo nosotros, con mi compadre, nosotros se lo habíamos recomendado dos años antes, antes de que llegue al Medellín, se lo habíamos recomendado a Luciano Pong, a Gamero. No le dio bola. No le dio. Ahora, esa actividad, por ejemplo, de los jugadores, me imagino que las relaciones con clubes se mantienen y la posibilidad y alternativa de detectar talentos que se pueden enviar y traer y tal. Además, es una actividad que no vas a dejar de hacer, porque es parte de tu vida y es, aunque tengas un trabajo estable y estés tranquilo y puedas desarrollar programas y proyectos y tal, pienso que el jugador de fútbol no deja de serlo nunca. Y además, se va un tiempo y vuelve y retorna, o sea, es cíclico, ¿no? No, no es... Pero, pero ahí es donde yo, por eso yo a los chicos siempre le digo que estudie. A la mañana que tenga una actividad. Porque en algún momento, el jugador de fútbol pasa a ser exjugador. Y yo siempre le doy este ejemplo, Guillermo. El día que yo me muera, en la lápida mía va a decir, Oscar Juárez, el pájaro, exjugador de fútbol. El día que se muere un médico, dicen, acá ya el doctor tal. Uno, lo único que se lleva es el título. Por eso yo le digo siempre a los chicos, estudie, estudie, estudie. Así juegan al fútbol. ¿Tus hijos tienen qué edades? Y yo tengo una de... ¿Mateo tiene cuántos años? Mateo tiene 27 años. ¿Es el menor? El menor. Y ya tengo una de 30 y 31, 31 y 32. Y ya tengo una nieta. ¡Oh! Y eres abuelo. Y el yerno hincha de millonario, así que entonces... Afinidad. Afinidad. Me invita a comer siempre. Siempre. Que esa es la anécdota que yo tengo con mi señora. Mi suegro es fanático de millonario. Pero fanático, fanático es más. En su época joven, él viajaba con el equipo. Entonces, muy amigo del nano Arián. Viajaba con el grupo. Del año 67 es eso. Entonces, él viajaba hincha de millonario. Y mi suegro, hasta el día de hoy, él vio todas las estrellas de millonario. Todos los campeonatos. ¿Y vio a las de los años? Mi suegro tiene ochenta y pico de años. Bueno, yo quiero hacerte un par de preguntas sueltas. Espera, espera, te cuento. Sí. Entonces, el día que mi señora me presentó, mi suegro no sabía que estaba de novia. No sabía. Ah, ya que te... Ya, ya, es que no lo había cogido. Entonces, el día que fui a la casa que ella... Mi suegra y mi suegro vivían en la Alhambra. Entonces vino mi señor y le dice, te voy a presentar con el muchacho que estoy saliendo. Abrió la puerta, entré y mi suegro estaba en la sala sentado. Te abrazo absoluto. Y cuando me vio, me vino, me abrazó y me dijo, no me diga más, llévese. Esa es la anécdota que tenía. Esa es maravillosa. ¿Cuál fue tu momento más difícil en todo este periplo de esta vida? ¿Tu momento más difícil? Dos momentos duros. El primero fue cuando no arrancaba. Porque vine con un... ¿Duviste cebache inicial? Cebache y fue durísimo. Durísimo, durísimo. Y el segundo fue cuando mataron a Andrés. Porque cuando mataron a Andrés, me di cuenta de que los jugadores de fútbol también éramos vulnerables. Y nosotros, el jugador de fútbol, y más en la época nuestra, donde todo el entorno que teníamos era el narcotráfico. Sí, señor. Y entonces nosotros nos creíamos los dueños del poder. El jugador de fútbol se creía el dueño del poder. ¿Tuviste alguna relación con personas de ese... Sí, sí, sí. ...del narco? Sí. Básicamente quienes manejaban a millonarios. Porque millonarios, haciendo claros y precisos, a millonarios lo compran tres socios. Cuando millonarios entra en esa crisis del año 82, que hace un equipo mixto, donde llegan Ángel María Torres, Zumaña, llega Barberón, llega Fosati, en fin. Al año 93, el equipo, el equipo arranca con algunas dificultades también. Hasta mitad de año que llegan... Es que yo tengo una historia con Don Hermes Tamayo, porque cuando yo era el gerente o asistente de presidencia del Cali, Don Hermes quería comprar al Deportivo Cali. Y se reunió conmigo. Y yo no tenía cómo venderlo, porque el Cali no lo podía vender nadie. El Cali, el paquete de accionario no lo permitía. Allí conocí yo a Don Hermes Tamayo hace muchos años, cuando yo era asistente de presidencia del Gorayev. Pero te quiero significar es que llegan ellos tres, ellos tres señores, que eran Guillermo Gómez, Hermes Tamayo y Don Gonzalo Rodríguez Gacha, esos tres señores, compran a millonarios. El negocio se hace en Barcelona, en el Mundial. Allá se firman los documentos y tal. Y vienen luego y contratan a Pastor Iza y traen tres jugadores fundamentales, que son Vivalda, Bantuini y Carlos López. Digamos, es el principio de cómo se incorporan ellos a millonarios. Luego viene Federico Valencia, que también lo compra, a Norberto Molina. Y yo llego como gerente deportivo a través de la relación que ha tenido con Don Hermes en Cali, que lo conocí fue allá, me invita a que yo sea el gerente deportivo. Arranco con un trabajo de millones menores, muy entusiasta y tal. Y el equipo empieza a conformarse, todo esto. Pero el trato con ellos, para mí era un trato lejano. O sea, yo no... Es que siempre, Guillermo, en la época en que estábamos, y esa es una realidad y... Ya lo vivimos, o sea, eso no cambia a nadie. Todos los equipos. Sí, sí, sí. Todos, todos. Te pongo que hay un par que no tanto, pero te pregunto otros si metidos estudiaron en él. El par son uno, no sé, bueno. Pero todos los equipos tenían... Un toque. Un toque. Una relación. Siempre había. Siempre. Por ahí, o sea, uno que otro. Pero todos tenían. Todos tenían. Y en esa época no tan solo era que el dueño... Era todo el entorno del dueño. Puede ser que venían y te decían, no, pero acá el dueño es tal y no tiene nada que ver con el narcotráfico. Pero por ahí había un jugador que un narco le pagaba el sueldo. Y eso vos lo sabés. O que lo había traído. Sí, sí. O que por amigo. Aparte, en esa época los jugadores de fútbol éramos también como parte de la mercancía. Te cambiaban por un cuadro. Sí, por un caballo. Por un caballo. Ellos te cambiaban por una vuelta. Hay que ser sinceros. Sí, sí, sí. Entonces, eso era... Siempre estaba en el frío de la navaja. El riesgo era permanente. Entonces, ahí es mi segundo momento cuando lo matan, Andrés, que yo digo que somos vulnerables. Sin duda que sí. O sea que no somos los dueños del poder. Y fue un momento en Medellín difícil para mí. Yo soy... O sea, en ese momento era muy amigo de Santiago. Soy amigo de Santiago. Pero nosotros comíamos, nosotros teníamos todos los jueves en mi casa comíamos asado. Santiago, JJ Galeano, Pelufo, La Gambetta, Juan Carlos Díaz, el Flaco Pimentel. Comíamos asado todos los jueves. Y nos tocó, JJ Galeano, y nos tocó de cerca lo de Andrés. Claro. Andrés, o sea... Durísimo, durísimo. Andrés es un muchacho excelente que colaboraba con la iglesia de ahí del poblado. Ayudaba a los chicos de bajos recursos. A veces nos pedía que lo acompañemos nosotros en esas acciones. Más allá de que él jugaba en Nacional y yo jugaba en Medellín. Entonces, ese fue un momento muy, muy duro. ¿Y tu momento más feliz en el fútbol en Colombia fue el título? ¿Fueron los títulos? ¿O hay otros momentos igualmente importantes? Lo más importante es cuando nacieron mis hijos. Claro. Son tres, ¿no? Tres. Pero que también yo lo que digo... Pero me refiero más a la parte... A la deportiva. Fútbolera. Sí, a la parte de fútbol. Pero seguí cuando quedábamos campeones. Ese día, ese gol del 87, ese gesto, ese mirar la tribuna, ese, no sé, ese entregarle a toda la gente, el momento, eso fue maravilloso. El momento sublime de eso. Ese fue el momento más alto. Más alto, más alto. Y aparte porque era un logro de todo el grupo. Ahora, estando en Colombia, ¿tuviste, fuera de San Martín de Tucumán, alguna posibilidad de llegar a otro club argentino o no? No, 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 no. No, y aparte... Ya estabas acá metido, ya no había nada que hacer. Y aparte ya el fútbol colombiano ya me había absorbido. Yo ya tenía mi vida acá, ya tenía mi mujer, mis hijos. Ya no era fácil volver a Argentina. Y a Argentina fui, y fueron cinco meses, porque llegué en agosto, sí, agosto, jugué hasta diciembre y me vine. ¿Y el resto de tu familia? Y el resto de mi familia, bueno, en Argentina ya falleció mi mamá, quedó mi papá, mis hermanos. ¿Tu padre vive todavía? Mi papá todavía vive. Y... ¿Y tus hermanos? Mis hermanos viven. ¿Cuántos hermanos son? Son tres hermanos más. ¿Hombres todos? Hombres todos. Y tengo... No, perdón. Sigue mi hermano, después viene mi hermana, y después viene el más chico, que Daniel, que también le dicen pájaro, que él jugó en Huracán, en Gimnasia Grimes Jujuy, jugó en Bolivia, jugó en Costa Rica. Sí, algo sentí. Y de ahí ya viene mi sobrino, que juega en Unión de Santa Fe. Pajarito, ese es el pajarito. El pajarito que juega en Unión de Santa Fe actualmente. Mi hijo llegó en millonario, llegó hasta el sub-20, y hasta que un día dijo no más. Se dedicaron a estudiar, otras actividades hacen ellos, ya no al fútbol. Y el fútbol, o sea, el fútbol me dio todo, o sea, esa es tu felicidad, el haber llegado a cumplir los sueños, de haber jugado al fútbol, de tener hoy una vida tranquila, estable, con trabajo. De todas maneras, este rato, Eduardo, ha sido realmente muy agradable saber de tu vida, de todas las gestas, de todo aquello que se fue consiguiendo a través de los años. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado con nosotros acá. Seguramente que nuestro editor meterá este programa en un par de sesiones. No, yo creo que... Como cinco capítulos, ¿no? Quedó largo. Continuará, continuará. No, igual, igual, otro día volvemos y conversamos del fútbol, porque esto no termina nunca. Lindo saber que estás bien, que los amigos se conservan, de que hay ilusiones por seguir luchando, de que la vida y lo demás está ahí, hermano, eso es lo que pienso que hay que seguir, ¿no? Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado acá. Te agradezco, te agradezco, Guillermo, porque, o sea, vos fuiste una de las primeras personas que yo tuve acá en Colombia. O sea, es la verdad, es la realidad, y en esa época que íbamos a tu oficina... Siempre bien tratados, con cariño... A veces, a veces, cuando perdíamos no nos recibía. Que las tarjetas amarillas, que las rojas, que juega por aquí, que el uniforme de la corbata... No, 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 pero vos fuiste una de las primeras personas, o sea, que yo, que me recibió acá en Colombia. ¡Gracias!